Tenemos grandes personas haciendo mucho esfuerzo. Tenemos a Silvio Peña, José Quercado. Aquí contamos con la comunidad ciclista. La mayoría de todos nos conocemos. Para los que no me conocen, el nombre mío es Raymond Nieves. Soy del pueblo de San Sebastián. Y como les dije, les agradezco que vinieran aquí en la mañana de hoy. Antes de empezar los trabajos, si hay alguna persona que quisiera hacer alguna invocación para... ¿Verdad? No... Celia. Para empezar los trabajos de esa forma. O sea, era informal ahí desde... Señor, te pedimos que nos acompañes en la mañana de hoy. Gracias por permitirnos llegar aquí. Gracias porque tantos ciclistas se están interesando en esto. Este es un año que comienza con muchos proyectos para el ciclismo de pista. Estamos muy felices, muy contentos de poder desarrollar el ciclismo de pista en Puerto Rico. Acompáñanos aquí en esta pista el día de hoy y siempre. Quería también no dejar pasar. La mamá de Jimmy está enferma. Espero que todo, ¿verdad? La tengan en sus oraciones. Esperamos que se recupere pronto. Sabemos que Jimmy podría estar aquí con nosotros, pero tiene esa situación. Otra cosa que les quería decir es que la asistencia que les pedí es porque quiero tener un censo de las categorías con las edades para eventualmente, cuando hagamos eventos, saber qué categorías tengo con más gente y qué tengo menos y qué tenemos que entonces fomentar para masificar. El 14 y el 21 estamos programando dos eventos. Puede ser uno, el 21 o el 14, dependiendo si tenemos el aval a la fecha del 14, si no lo hacemos el 21. Ese evento contaría con todas las categorías junior, elite sub-23, 30-39, 40-49, 50-plus. No vamos a tener la categoría de aficionado como la de carretera. Ya eso se le sometió a la federación. La federación no los aprobó. Esas son las categorías que vamos a tener, tanto en hombres como en mujeres. Y quizás me podrán preguntar por qué no vamos a tener aficionados, pues porque tenemos una situación en la carretera que tenemos muchos aficionados jóvenes que pueden correr en la categoría elite y en la elite la tenemos casi vacía. Y esos jóvenes podrían correr elite, pero no dan el salto y queremos impulsar a que la categoría elite y sub-23 se llene. El programa lo hemos vivido de tal manera que primeramente hicimos una inspección que estuvo a cargo de, concomitantemente, de que el CAO, de un gran conocedor de lo que es la pista, que se remonta al paleolítico, por no decir neolítico, de lo que es un velódromo, conoce todo, lo verificó, hizo algunos parchitos, entre otras cosas. La segunda fue una reunión técnica que nos adelantamos un poquito, puesto que ya ve, el programa está un poquito tarde. Debimos ya estar aquí montado. Lo que procede es una pista abierta, que es donde vamos a calentar mediante algunas instrucciones que les voy a dar, para así evitar contratiempo. Es muy importante que mantengan la disciplina en lo que es la pista, porque es bastante peligrosa. Aquí no se puede entrar y salir como de la gana, subir o cambiar de cuerda o línea. Antojadísimamente, porque podemos poner en riesgo nuestra seguridad y la de otros más. ¿Les parece bien? Vamos a respetar eso. Se supone que a la once o algo ya hemos terminado el programa. Estamos un poquito tarde, puesto que improvisamos mucho con personas que no tenían bicicleta, tratando de ayudar, tratando de masificar. Hagan un conteo para uno poder aguantar la respiración y esconder la mitad del chicho. La otra mitad, pues, a darle en la foto, porque ya hay... Este es tu bebé. Ciara, mira, que yo salgo en esa maldita foto, Ciara. Es más, mira a Julio aquí, a ver si no va a tirar fotos. El viejito de aquel carro, que eso no se queda, papá. Es el que le da duro en la Yutu. Ya nadie habla aquí. Solamente escuchan y hacen lo que tengan que hacer. Breve introducción. Velódromo. 333.33 metros tienen a la vuelta, en la cuerda negra, allá abajo, la más fina. ¿Qué quiere decir? Que tres vueltas son un kilómetro. Costa azul, nadie se trepa para acá. ¿Ok? Luego, cuando termine ese calentamiento, yo les voy a indicar que suban a los tubos. Y voy a seleccionar, de acuerdo a ciertos muchachos, que ya yo sé que saben rodar abajo. Sí, pero tiene el camón suelto todavía. ¿Está suelto? Sí, esto no se presenta. Este, vente acá. El tabado. Vente. ¿Nombre? Carlos Morales. ¿Categoría? 19. ¿Nombre? Ekmar Ortiz. ¿Categoría? Este, no, no, este 17. 17. 17. ¿Nombre? Lorenzo Alejo. ¿Categoría? 16. ¿Nombre? Cristian, 36. Celia, Master 40. Julio Villanueva, Master 50. Juan Carlos, 16. Liliana Mateísta, Master 30. José Enrique, 35. ¿No sé si te quieres ir después de mí? ¿Nombre y categoría? César Medina, sin categoría. Lo voy a editar. Carlos García, Master. ¿Nombre y categoría? Gregor y Figueroa, 50 plus. Luis Vázquez, 45. ¿Cuántos siglos en adelante? Ian Vázquez, 15, 16. Romayra Mora, de 53 años. ¿Nombre y categoría? Miguel Leyes de sus 60. Ok, estamos en la fase de calentamiento con los nenes. Adaptando las bielas, el contrapié. Muy bien. Se ve bien, por lo menos. Excelente, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Nombre y categoría? Keila, 46. Tira, tira. Tira, 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 tira ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Están prendiendo! ¡La roja duro! ¡Duro por la roja! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! En la próxima vuelta suben a los tubos Los tubos, los adentro ¡Eso es el diablo! ¡No escuchan! Vamos a ver si alinean todo ahí Silvio, manténme un pie del tope ¿Cómo sí? Porque allí hay unos problemas Ah, tú dices de arriba De allá arriba, un pie hacia abajo No, no hasta arriba ¡Ok! ¡Tú nene! ¡Tú nene! ¡Tú nene! ¡Venga todo aquí! ¿Qué evento vas a hacer? Pues vamos a hacer ahora Lo voy a mandar por arriba a enseñarles qué son los 200 Lo voy a ir explicando uno a uno Que ellos ya lo saben Pero me parece que hay par de nene que no lo saben Para irles enseñando Igual a los A los máster De ejemplo, vamos a poner a vía Ya usted tiene las pulsaciones por debajo de las 130 ¿Entienden eso? Están altos ya para hacer otro esfuerzo En cuatro minutos estamos practicando los 200 metros ¿Qué son los 200 metros? 200 metros ¿Dónde empiezan los 200 metros? En un velódromo de 33.33 Pues usted está viendo esa bahía que está allá Esa blanca que está ahí Ajá En el tubo adelante Ahí hay una línea que se borró Nosotros la vamos a esclarecer Ahí empiezan los 200 metros Y terminan aquí En esa raya grandota que se llama la Gran Meta Esta aquí se llama Meta Meta Y al otro lado hay otra línea esta roja Se llama Contra Meta Que eso es para los eventos de persecución Que quedó, miren Lili quedó en el Campeonato Panamericano El mejor tiempo en la Femina No sé cómo lo hizo, pero lo hizo Sí, exacto Yo tampoco sé Me di cuenta ahora Es muy importante Se van a mantener a un talón de distancia ¿Saben lo que es un talón, verdad? Miren, para los que no saben Un talón es más o menos como un paño Como de aquí a donde él está Como una bicicleta y media por el medio Por lo general cuando se va a lanzar el primer hombre Sube lo más alto del velódromo allá Y traza una diagonal O sea una línea que vaya bajando Desde allá porque eso le da velocidad Pues viene bajando ¿Verdad que sí? Eso es física Hasta llegar ahí a la curva Lo más bajito que se pueda Entre la roja y la negra ¿Están entendiendo eso? Ellos van a hacer eso Y van a terminar Aquí Se tiran allá Trazan, bajan Tienen que saber que entre más altos suben Hacen más tiempo Porque se ponen más lejos Claro, ¿verdad que sí? Porque esto no tiene estabilidad Tienen que estar en los drops Muchos de ustedes están corriendo ahí Calentando acá arriba Y eso es lo que te hacen de esto hacer Tienen que estar aquí Ok, el drops Ahí tú el tiempo Ok, no aprieten mucho el manuelo Porque ella va a ceder Y tú tienes que ir con ella Ustedes son una pieza Si estás en el peralte Si te vas a caer ¿Cuándo tú te quieres caer? Para la parte de abajo ¿Verdad que sí? Ok Por lo tanto, hacen así No hagan así Hagan una sola pieza los dos Tú y la bici, ¿ok? Estamos, estamos armados Se le tuvo y vayan así hermano Vayan mirando ahí Esto a ellos ¿Qué yo les dije a ellos? Un talón Ya uno va alante y otro va atrás Mira, bien lejos Pégate Lili Tenemos buena camada Para una buena cuarteta ¿Sabes? Si Es cuestión de ponernos Ok Usted va a seguir a Raymond ¿Estamos claros? Abajo ¿Qué va a hacer? Lo que le hace El chavo tira los 200 Y ustedes lo van a perseguir Ustedes se van a tirar también los 200 En el manuelo ¿Dónde te vas a aguantar? ¿Te parece bien? Qué bueno ¿Dónde te vas a aguantar el manuelo? Ok Manuelo ¿Dónde te vas a aguantar? Ahí Arranca tú Vete a la costa Vete a la costa Este va a seguir Arranca Chilo, tú otra vez Ok Vaya Es la que viene Es la que viene Es la que viene Es la que viene Sí ¡Gracias! 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 Tú vas el segundo y yo Mayra el tercer no. Primero, segunda Keila, tercera, tercera, y cuarto Mayra. Pues vámonos, y si Áraga no se ha montado. Vámonos. ¿Qué va a hacer Silvio? Enseñándole a salir, pero con vuelo. Y después, para que dominen la salida. ¿Kilómetro lanzado? Para iniciarlo a ser kilómetroero. Cuando usted diga, mostrame. Ok. ¿Dónde te vas a aguantar? Ok, miren. ¿Dónde te vas a aguantar? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Dónde te vas a aguantar? Van a estar cerca, cerca. Cuando Raymond arranque, que va a ser de aquí, prácticamente de cero, van a dar una vuelta con todo. En esta cuerda aquí. Aquí en esta área, que es menos distancia de recorrida. Lo estoy preparando para que aprendan a salir para el kilómetro. Cuando sea el kilómetro, que detengan un evento, ya ustedes dominan la salida. Son tres vueltas ahí abajo, ya. Eso es un kilómetro. El objetivo es enseñarle a salir. Un kilómetro, son tres vueltas. Hoy nada más vamos a dar una sola vuelta. Una. Una. Porque lo que quiero es que aprendan a salir. Sí. Después que salgan, ya. Vamos. Nadie le rebasa a nadie. Todo el mundo en su lugar. Vamos. Sí. te tengo te tengo un car para que cambies eso que es un 46 al frente pero acostúmbrate a él como quieras para cadencia pero negra y roja entendieron cuerda negra y roja no van a estar separado tan lejos a estar cerquita a una goma tú sabes cómo es y aquí van a estar dando los cambios nadie va a estar jalando de golpe porque ustedes son un equipo esto es como si estuvieran practicando la cuarteta que son cuatro si usted deja a su compañero el tiempo se lo cogen a la quinta goma quien en la quinta goma el tercero vamos segundo quédate en línea quédate en línea no te salga ella al frente nada más ahí ahí y te metes detrás del grupo te metes detrás que hay ahora baja baja sube 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 quédate ahí métete detrás ahora métete detrás poco a poco a poco baja detrás julio dale los cambios los dos lados a ellos también explícale que van a cambiar los dos lados por eso dará cambio los dos lados vamos seguimos 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 sigan sigan alíñense para dar los cambios los dos perante ok lorenzo llena ese número 3 métete ahora baja poco a poco estuviste suerte si y que te pones que pasaron que te pasó buen trabajo buen trabajo buen trabajo un aplauso para esos nenes están super no puse un ángulo demasiado agudo porque entonces te para demasiado la velocidad entonces tienes que dar pedalear para recoger eso que perdiste sube suavemente pero no subas tan suave que entonces el cambio es allá porque se causa un caos cuando estés aquí al lado y estás pasando hacia atrás cuando tú ves a la mitad empiezas a bajar no esperes ver la goma del porque es muy tarde entonces tienes que cerrar la brecha cuando cierres la brecha energía que estás gastando ¿me entendieron? eso es lo que yo dije cuando bajemos ni muy alto ni muy bajo pero yo voy a estar así mirando con mi vista periferial estoy contando los líderes yo voy a hacer que ustedes van a hacer porque tan pronto yo te veo a ti empiezo a bajar cuando yo veo tus ruedas me acomodo detrás de ti si espero ver tus ruedas al frente de mí es muy tarde tiene que entonces cerrar el gap y son doce vueltas que si haces eso doce veces te tienes que salir no vas a poder sostener tú contra tres chamacos o cinco chamacos ok van a dar van a cambiar una vuelta ¿verdad? una vuelta en el embankment ok el embankment cuando cambia cuando cambia no vas demasiado porque entonces te detrás de ti y luego tienes que cerrar el gap y eso es exhaustivo ok cuando llegas cuando llegas cuando llegas cuando llegas cuando llegas es tu turno de pulir no pulir de repente intenta el mismo pace que tienes si duro es un poco ok cuando llegas de la frente y llegas cuando llegas si ves un puente cap llen ok aprieta uno se da cuenta y sobresaltan de hecho para eso para eso estamos para el prensa es ya para la próxima estamos de uno y ves cuando van a salir tú me avisas bueno tú estás empoderado pero quiero decir que tienes que estar en la lista está llegando No espere ver la goma de atrás. Sigan ustedes tres intercambiando. Patea al ritmo. Eso es, patea al ritmo. Eso es, cambia César. Cambia. Cuando empieza la cuerda. Arriba. Ahora. Se agrupó bueno. Recuperó el grupo. Sí. Rellena ese hoyo. ¿Cómo se siente Greg? Está bien. Es que el cambio es liviano. Bueno, eso es todo. Pero más bien, eso queda a fondo. Creo que hay cadencia, a fondo. Exacto. Estamos dominando la técnica. Y hacia allá vamos. 50 plus. Hasta que te diga. Estamos claro. Ok. Pero vamos a hacer el cambio. Vamos a ver cómo me va. ¿Qué la conduce? Tu segundo, tu tercero. ¿Qué la conduce hasta que yo diga? Cuando te da el pinto, cambia. ¿Dónde se va cambiando? Espérate. Ella va a estar de cuantas ruedas. Pero va a estar separada de ustedes. O sea que no va a hacer cambio con ustedes. Ella simplemente va a estar mirando para ahí aprendiendo atrás. Ok. Vámonos. ¿Cuál queda? Si, el suelo está mirando. Si, el suelo está mirando. Deja que ella salga. Deja que ella salga. En la cuota, hasta que yo diga. Deja que yo me vas al paso. Dale, dale esto porque no puedo ni clipearme. ¿Cómo es esto? De cualquiera. Deja que ella pase. Deja que ya pase. Que esta. Ok. Yo voy a trabajar aquí abajo. Yo me voy a parte de ella. Agárrate en las dos manos ahí. ¿Está bien? ¿Ahora? cuando salga o tú crees que hay necesidad de eso fue la primera suma te vas a mantener a mí en una distancia y más o menos de aquí a esta país tú me avisa Celia cierra la brecha buen espacio entre cada una, buen espacio en la que viene cambiamos Sexto, guía Cuarto, Smart sexto yo tú no estás pendiente, usted es una patada ¿Qué nombre usted tiene aquí? Cuatro ¿Y usted? ¿Por qué se habla de nombre? Cuatro No tiene nombre cuatro Ok, vamos allá, corta azul Aún una distancia prudente, todo el mundo ¿Qué evento es este? Este, estamos enseñando a trazar diagonal A enseñándolos a lanzarse, una vuelta lanzada, velocidad Número dos, aguanta No, número dos, aguanta Uno a uno Cuidado ahí Quédate en la costa azul Uno nada más Dale Tú solo, primero Primero nada más, número uno Número dos, te aguantas Número dos, te aguantas Número uno, se lanza Número dos, aguántate Aguántate, número uno nada más Cuidado ahí Número uno, lánzate Número dos, te aguantas Baja, 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 esto es Baja, baja Ahí, ahí Cerra duro Ahora Lánzate Va bien, va bien, va bien Número uno, te lanzas Número dos, te aguantas Te lanzas Te lanzas Baja, baja, baja Baja, baja Baja, baja Opa, baja, baja La Corte de la Corte Trabajo la tierra el perro se va a poner el perro se va a poner la perro la perro vamos vamos a la luna a la luna a la luna a la luna mira para allá el hombre pinchó gracias a dios antes de salir y va a ser la velocidad la velocidad el hombre hace 50 kilómetros por hora imagínate ese pinchazo a 50 kilómetros por hora en la historia hubiese sido distinta exacto vamos a lanzar eso le sirve para todo para atacar para los 100 se tiene que salir aprieta el abuelo tu conduce Kino segundo tu tercero y Esmar de cuarto ok ¿Ok? Vamos, ya Aprieta, aprieta, aprieta Romano, eh Es cortado D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hug the line! ¡Hug the line! ¡Hug the line! ¡There you go! cuidao este es el de Juliol esta vez este es bien si pero estamos tratando aquí todos si pero estamos jugando este es el de Julio este es el de Julio si pero es el de Julio se puede ver pero, ya que no es que yo de la noche volviendo a la noche la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Bájame las manos a los drops! ¡Bájame las manos a los drops! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bájame las manos a los drops! ¡Suscríbete! ¡Búrra! 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 Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Fabuloso. No te escondas, Lili, no te escondas. Fabuloso. Observen la velocidad mínima. Velocidad mínima. Cuidado. 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 Cuidado, cuidado. Está bien, está bien. Y con José y con Jimmy cuando esté con nosotros, con Julio, con todas las palabras de experiencia. Tenemos mucho material y ahora tenemos unos nenes aquí. Que pueden proyectarse. Yo he trabajado con corredores, campeones panamericanos en persecución. Y déjenme decirles que este talento está bueno para hacer tiempos buenos. 14, 15 años, son una bestia. O sea, tienen fuerza. ¿Eso es verdad? Sí. Es un placer conocerte. Gracias. Es un placer conocerte. Y nos vemos la próxima vez. Bien. Gracias. Va a ser el 14 y el 21 de diciembre. Ok. Ok. Ok,頑hl. I'll be posting that stuff. Sounds good. Take care. Take care. Take care.